Esta película es tan controversial que mucha gente antes de verla, prefiere comer mierda. Bienvenido a Palabras Ingeniosas, mi nombre es Genesis Berrelleza y hoy hablaremos sobre Pinklamigos. ¿Cómo voy a hablar de esta película? La película comienza mostrándonos un cartel de una mujer llamada Divine, denominada como la persona viva más inmunda. Por ello, Divine ha tenido que cambiar su identidad a Babs Johnson y se ha mudado a las afueras de la ciudad en una caravana junto a su madre mentalmente enferma, Cotton, su compañera de cuarto bollerista, y Cracker, su hijo delincuente. Comienza el día. La madre de Babs, quien está posada en una cuna gigante, grita que desea comer huevos, ya que es adicta a ellos. Babs llega con su madre y dice que le preparará algunos. Luego va a la ciudad a comprar unas cosas para su fiesta de cumpleaños, en donde vemos que juega bromas a los autoestopistas y hace sus necesidades en público. Después conocemos a Connie y Raymond Marble, un matrimonio que le tiene envidia a Babs, ya que ellos aseguran que el título de la persona más inmunda viva les pertenece a ellos. El matrimonio se dedica a secuestrar chicas, hacer que su mayordomo abuse de ellas, embarazarlas, dejar que mueran en el parto y vender a sus bebés a parejas homosexuales. Además, la pareja vende narcóticos en primarias y Raymond se dedica a practicar el exhibicionismo en las calles de la ciudad. El matrimonio está tan celoso de Babs que contrató a una chica llamada Cookie para que la espie y les lleve información sobre ella. Ella saca toda la información que puede antes de ser llevada por Crackers a su dormitorio, donde abusa de ella mientras le quita la vida a una gallina al mismo tiempo. A la vez, Cotton los observa desde lejos muy... estimulada. Disculpenme, estoy tratando de ser lo más clara posible para que no me censuren. El huevero llega a la caravana y ninguna persona está más emocionada de recibirlo que la madre de Babs. El hombre entra a la caravana y saluda a la madre de Babs con cariño. Cotton lo invita a la fiesta de cumpleaños de Babs y él acepta. Cookie llama a los Marble y les informa todo, incluyendo la fiesta de cumpleaños que tendrá Babs. Así que los Marble deciden enviarle un pastel de cumpleaños. Aún con la llegada de ese desagradable regalo que tenía como remitente la gente viva más inmunda, Babs continúa con los planes de su fiesta. Y ese mismo día, el huevero le declara sus sentimientos a la madre de Babs, proponiéndole matrimonio y diciéndole que cuando termine la fiesta de Babs, harán su primer viaje juntos a una granja de pollos. La fiesta de Babs comienza con invitados igual de repugnantes que ella. Sus regalos consisten en cabezas de cerdo y un cuchillo de carnicero. De la misma manera, algunos de sus invitados hacen espectáculos, donde un hombre se baja la ropa interior, se voltea y cierra y abre este signo ortográfico. Mientras los Marble estaban fuera, su mayordomo se mofaba de ellos, pero el matrimonio llega de imprevisto y lo descubre. Como castigo, lo encierran en un armario para irse, esta vez a espiar la fiesta de Babs. Al ver que a Babs no le había afectado el pastelito, el matrimonio llama a la policía para denunciar una fiesta obscena e inmoral. La policía llega a la fiesta, todos los asesinan, y Babs lo hace estrenando su nuevo cuchillo de carnicero. Luego arrancan las partes de los policías y... Bueno, los oficiales se conviertan en un bocadillo extra de la fiesta. Por los rumores de la ciudad, Babs se entera de que hay un matrimonio realizando actos delictivos. Sospecha que fueron ellos quienes enviaron el pastel e investiga su dirección. Babs y Crackers irrumpen en la casa de los Marble, pero para su mala suerte ellos no están. Fueron a la caravana a encendiarla. Babs y Crackers comienzan a lamer toda la casa como una especie de maldición. Luego, por alguna razón, comienzan a decirse que se quieren mutuamente. Luego, Babs le dice que le dará un regalo a su hijo y procede a... Pero el amor maternal se ve interrumpido cuando escuchan un ruido que viene de un armario. Ambos corren a abrirlo y se encuentran con el mayordomo, a quien atan e interrogan para que les diga dónde están los Marbles. Babs y Crackers lo obligan a que los lleve con las chicas. Ellas les dicen todas las atrocidades que han hecho los Marbles y que el mayordomo trabaja para ellos. Entonces, Babs y Crackers liberan a las chicas, les dan un cuchillo, las chicas se encargan del mayordomo y proceden a... Babs y Crackers se van y ríen mientras escuchan los gritos del mayordomo. Ambos salen de la casa y junto a Cotton se dirigen a su caravana para ver cómo ésta está ardiendo. Con mucho enojo encima, van a buscar a los Marbles, quienes ya están en su casa celebrando su supuesta victoria. Aunque al sentarse en los sillones, éstos los rechazan por la maldición. Asustados, van en busca del mayordomo. Sin embargo, solo se encuentran con que las chicas han escapado y al mayordomo desangrándose. Los Marbles intentan huir, pues creen que las chicas han llamado a la policía. Pero se topan en la puerta con Babs, Cotton y Crackers. Atan al matrimonio y los llevan a donde solía estar la caravana. Ya en el lugar, Babs convoca a la prensa y les dice que presenciarán un asesinato en vivo. Ata a los Marbles a un árbol, los llena de plumas para humillarlo y les dispara. La prensa se despide agradeciendo la exclusiva y Babs, Cotton y Crackers se mudan a Idaho. Al final de la película, el narrador dice que Babs no es solamente la persona viva más inmunda, sino también la actriz viva más inmunda. Y vemos como un perro de feca en la calle, Babs se acerca saboreándose y... Siendo esta escena totalmente real. Exagerada, de bajo presupuesto, grotesca, repugnante y absolutamente genial. Esta creación de John Waters, que si no lo ubican es el fotógrafo que se muere quemado en el hijo de Chucky, ha pasado a la historia por ser una película controversial. En lo personal me pasa algo muy curioso, por lo menos con la familia de Babs. Yo sé y estoy consciente de que son una familia de delincuentes, pero llego a tenerle cierta simpatía. Por más enferma que esté la madre de Babs, me da mucha ternura su actitud aniñada y su enamoramiento con el huevero. Además, me da mucha alegría de que haya tenido un final feliz con el clásico y vivieron felices para siempre. Aunque Cotton no pertenezca directamente a la familia, se me hace genial la química que tiene con Babs y con Crackers. Me pasa lo mismo que en The Devil's Rejects, que uno sabe que son asesinos desquiciados, pero simplemente no puedes odiarlos por la relación que tienen como familia. Por otra parte, los actores que interpretan a los Marble lo hacen tan bien, que a pesar de que tienen un estilazo para vestir y su cabello pintado por todas partes, los llegas a odiar. Los odias porque detestas cómo están arruinando la vida de las chicas y de la familia de Babs con quien uno ya creó una conexión. Aunque me haya gustado la película, creo que hubo cosas muy innecesarias, al menos en su producción. Por ejemplo, en esta escena final. ¿Qué les costaba haber puesto chocolate derretido en el piso en vez de heces fecales reales? Pero bueno, supongo que hay gente que se toma la actuación de método muy en serio. Curiosamente, esta escena que es la más famosa de la película no me dio tanto asco como esperaba. Me dio más asco un escupitajo que se vio cuando estaban lamiendo la casa de los Marble. Sí, disculpen este estómago tan débil. Mi lectura personal es una crítica a esas personas que hacíamos famosas erróneamente. Aquellos realmente inmundos con la humanidad. Y cómo nosotros como público subimos tanto su ego que ellos se autoproclaman artistas. También creo que hay cierto juicio hacia la prensa amarillista, a la cual, por lo menos en la película, no le importa presenciar un asesinato con tal de tenerla exclusiva. Pink Flamingos es como su eslogan lo dice, un ejercicio de mal gusto. Que si será siempre una repugnante y memorable coproducción. ¿A ti qué te pareció Pink Flamingos? Déjame tu opinión en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme a hablar de películas. ¡Hasta la próxima!